Zul Solar Su nombre fue Oscar Agustín Alejandro Jules Solari, pero se lo conoce como Zul Solar. Nació el 14 de diciembre de 1887 en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en San Fernando. Falleció en abril de 1963, a los 76 años, muy cerquita de donde nació, en Tigre. Estas son algunas de las obras que vamos a ir trabajando. Letras y formas, arquitectura y caras.